¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estás aquí el día de hoy conmigo, la profe Dani! Bienvenido, bienvenida. Genial que te hayas tomado unos minutos de tu día para ver esta clase porque hoy vamos a aprender algo muy bonito, muy interesante que tiene que ver con nosotros, con nuestro país, con el territorio que habitamos. Vamos a descubrir algunas de sus características y van a ser características muy bonitas. Así que genial que estás aquí. Y bueno, antes de comenzar la clase quería, antes de cualquier cosa, dos principales cosas necesarias para comenzar. Primero, que busques un lugar cómodo para ver la clase. Recuerda que necesitas estar súper concentrado o concentrada, por lo tanto si estás en un lugar bullicioso no lo vas a lograr. Intenta buscar, por ejemplo, yo estoy en el comedor de mi casa pero hay mucho silencio, ¿ya? Entonces intenta buscar un lugar en donde puedas tomar la clase con tranquilidad. Si estás con tu familia, quizás podrías invitarlos a ver esta clase contigo. Importante es que estés frente a un escritorio, frente a una mesa porque quiero que realicemos una actividad en conjunto. Sería genial que me acompañaras porque así vamos a ir trabajando el contenido de inmediato. Así que eso. Y segundo, quería invitarte a que te suscribieras al canal de Aprenda Libre porque en el canal vas a encontrar clases de todas las asignaturas que necesites para estudiar desde tu casa. Vas a tener todo ahí listo, a la mano. Así que yo creo que es una muy buena recomendación de mi parte para ti. Yo creo que deberías suscribirte. Y comenzamos. ¿Te parece? Comencemos ya con esta clase que de verdad te prometo que va a ser muy, muy linda. Sí, porque vamos a ver esta clase, la vamos a trabajar a través de imágenes. Solo necesito que observemos algunas imágenes, algunas fotografías y eso va a ser genial. Entonces, nuestra clase, ¿cómo se llama? ¿Pudiste ver el título? ¿Pudiste leer el título? ¿Sí? ¡Guau! Eres muy inteligente. Esta clase se llama El Patrimonio Natural, ¿cierto? Ya hemos revisado dentro de esta unidad 4 este contenido. ¿Cómo se llama la unidad? Tradiciones, costumbres y patrimonio chileno. Y hoy vamos a descubrir cuál es el patrimonio natural de Chile. ¿Qué es lo que vamos a hacer específicamente entonces? Reconocer diversas expresiones del patrimonio natural de Chile y de sus regiones, como paisajes, flora, fauna, características, parques nacionales, entre otras cosas. ¿Ok? Vamos a descubrir en qué consiste el patrimonio natural y lo vamos a descubrir a través de imágenes. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bueno, con un díptico. ¿Has hecho un díptico antes? Probablemente conmigo has realizado uno, si es que has visto esta clase anteriormente. ¿En qué consiste? Bueno, mira, igual como tú lo estás viendo en la imagen, un díptico consiste en lo siguiente. Y para realizarlo vamos a necesitar una hoja blanca, que puede ser una hoja de bloc. Yo aquí tengo hojas de bloc. Y sencillamente retiramos la hoja. Si no tienes hojas de bloc, puede ser una hoja blanca de imprimir, una hoja de oficio. Puede ser una hoja de tu cuaderno con los flecos, ¿cierto? ¿Recortados? ¿Y qué hacemos con nuestra hoja? La que tengamos así. La ponemos y la doblamos. ¿En cuántas partes la vamos a doblar? Solo la vamos a doblar una vez a la mitad. ¿Ok? Y de esta forma ya tenemos nuestro díptico listo para trabajar. ¿Te das cuenta? ¿En qué consiste el díptico, entonces? En presentar la información de una forma mucho más atractiva, de una forma resumida, escribiendo lo necesario, ¿cierto? Pero lo más importante. Entonces, tenemos nuestro díptico así. En esta cara vamos a notar los elementos como el título, ¿cierto? Y en el interior vamos a ir detallando en alguna información, pero siempre lo más importante. Y solo con una hoja y lápices de colores lo puedes hacer. Pero si tú quieres agregar otros materiales, está bien, como imágenes, ¿sí? Yo tengo algunos elementos decorativos, como estas florcitas de goma eva. Y tengo, bueno, imágenes. Y en vez de hacerlo en una hoja blanca, yo he elegido una hoja de cartulina roja. ¿Ok? Pero si tú recuerda, no tienes esto con una hoja blanca, está bien. Yo lo hago muy lindo para que a ti te guste mucho en tu casa. Bien, comencemos con nuestra clase, ¿te parece? Genial. Entonces, vamos a comenzar retomando un poco lo que hemos revisado hasta el momento, que tiene que ver con el concepto de patrimonio. Que el patrimonio es la riqueza que nosotros tenemos y que hemos heredado desde nuestros antepasados, de las personas que vivieron antes que nosotros. Esas personas nos han ido dejando algunos elementos, como tradiciones, bailes, comidas. Y todas estas cosas, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Conservarlas. Nosotros vamos a conservar nuestro pasado. Todos estos elementos que provienen del pasado, nosotros los vamos a cuidar mucho, porque así como nosotros los podemos ver, los podemos vivir en nuestra vida diaria, ¿sí? A pesar de que vienen de tiempos muy, muy anteriores, nosotros debemos cuidarlos para que los niños que vengan luego, para los niños que nazcan en unos años más, también puedan disfrutarlos. Entonces, el patrimonio es la riqueza de los pueblos. En este caso, Chile tiene un patrimonio, ¿cierto? Nosotros tenemos un patrimonio que debe ser cuidado, ¿cierto? Que debe ser protegido, porque así como nosotros lo estamos disfrutando, las próximas generaciones, los niños que vivan en el 2030, en el 2040, en el 2050, van a poder disfrutarlo igual que nosotros lo hacemos, ¿ok? Entonces, es la riqueza. Y esta riqueza, como lo hemos revisado anteriormente, la podemos encontrar de dos formas. El patrimonio cultural, que corresponde, por ejemplo, a las tradiciones, a los bailes, a las comidas. No solamente a eso, sino también a los edificios, a los monumentos, ¿ok? Y por otro lado, tenemos el patrimonio natural. Y es en este patrimonio en el cual nos vamos a detener el día de hoy. En el patrimonio natural, que tiene que ver con todos los paisajes, flora y fauna que nos encontramos en nuestro país, en Chile. ¿A qué me refiero con flora? Con toda la vegetación, las flores, las plantas que encontramos. Y aquí me refiero con fauna, a todos los animales que viven en estos paisajes. ¿Ok? Entonces, nuestro patrimonio consiste en eso, paisajes, flora y fauna, que son resguardados. ¿Bien? Vamos a comenzar a revisar a través de imágenes algunos de estos lugares que corresponden al patrimonio natural de nuestro país. Y vamos a comenzar con unos recintos o unos paisajes que son denominados como monumentos naturales. Un monumento natural es un lugar así como el que tú estás viendo en la imagen. ¿En qué consiste un monumento natural? En un sitio natural, ¿cierto? Un lugar natural. Aquí no hay edificios, ¿cierto? No hay caminos, no hay carretera. No, está tal cual. Y que necesita protección. Necesita... Este lugar necesita ser protegido porque aquí viven animales que son originarios de acá, que son nativos de esta zona, o sea, que durante muchos años han crecido en este lugar. Por lo tanto, son lugares naturales que necesitan la protección. En el caso de la imagen que tú estás viendo, este lugar se llama el Salar de Suriré. Se encuentra en la zona norte de nuestro país, ¿sí? Por esta zona. Y necesita protección. Algunos animales que viven ahí necesitan protección, como por ejemplo la vicuña, que es el animal que tú estás viendo en la imagen. ¿Ok? Cuidado. Mira, aquí vemos el Morado. Así se llama este lugar. Se llama el Morado y se ubica en la zona central de nuestro país, ¿sí? En esta zona, cerca de Santiago. De hecho, se encuentra alrededor de dos horas, una hora y media desde Santiago, de Chile. Por lo tanto, podemos ir, podemos visitarlo, podemos hacer caminatas. Pero es muy importante entonces siempre resguardar este sitio natural. Es un sitio natural que necesita protección. Protección, protección para cuidar a toda la vegetación de la zona y a todos los animales que viven aquí. ¿Ok? ¿Te parece que sigamos? No solamente existen monumentos naturales, existen otros sitios que tienen otras categorías, pero que en definitiva apuntan al cuidado. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener súper claro, que el patrimonio siempre debe cuidarse y lo cuidamos entre todos. Vamos entonces a las reservas naturales, que también son sitios protegidos y en estos lugares se protegen a especies nativas. ¿Ok? Como por ejemplo el puma, el pudú, etcétera, entre muchas otras. Y aquí tú estás viendo una reserva natural que se llama Mocho Cochuenco, ¿ya? Y que alberga este tipo de especies nativas. ¿Ok? Por lo tanto, es un lugar que nosotros podemos entrar a visitar, pero siempre con cuidado de las especies que habitan la zona. ¿Bien? No es el único lugar que nosotros podemos, o la única reserva natural que existe en Chile. Existe otra. Vamos a revisarla. Por ejemplo, esta que tú estás viendo. ¿Qué es lo que observas en la imagen? ¿Cómo podrías describirla? Recuerda que cuando tú observas una imagen, la vas describiendo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un río. Muy bien. Vemos rocas en el río, ¿cierto? ¿De qué color es el agua del río? Muy clarita. Incluso se ve como celeste por el reflejo del cielo. Pero, ¿qué otras cosas, qué otros elementos vemos en la imagen? Muy bien. Bosques, ¿cierto? Y vemos montañas. Este lugar, este conjunto de elementos que nosotros hemos mencionado, conforma entonces esta reserva, que también es un lugar protegido. La Reserva del Clarillo se ubica en Santiago, en la comuna de Pirque, la zona sur de Santiago. Se puede entrar a visitar, pero tiene una capacidad restringida. O sea, que no pueden entrar todas las personas que quieran al día. No, se recibe una cantidad de visitantes para que el lugar no se vea afectado. Recuerda que es un lugar que debe ser protegido. Por lo tanto, imagínate, llenamos el lugar con visitantes, probablemente sufriría daños. Por lo tanto, son lugares restringidos, en donde se permite el acceso, pero siempre con mucho cuidado. Pero las reservas naturales y los monumentos no son los únicos lugares o los únicos sitios que conforman nuestro patrimonio natural. Hay otros lugares que vamos a revisar ahora, como los santuarios de la naturaleza. ¿Sí? ¿Y en qué consisten los santuarios? Bueno, son lugares utilizados para la investigación y también se protegen especies. Como por ejemplo, en esta imagen, este santuario de la naturaleza se llama El Arrayán. Se ubica también en Santiago. Y aquí, ¿qué especie se protege? El Arrayán, que es un árbol que tiene un lento crecimiento. Por lo tanto, en este lugar, este tipo, esta especie de vegetación se protege. El santuario de la naturaleza también puede ser visitado, pero con mucho cuidado. Todos estos lugares pueden ser visitados, pero con mucho cuidado de los visitantes. ¿Ok? Y este lugar se llama El Alto Huemul y es un lugar que se ubica en la sexta región de nuestro país. ¿Sí? En la zona cordillera de Colchagua. Y mira, ¿qué es lo que podemos ver en este lugar? ¿Cómo podríamos describir esta imagen? Vemos bosques y los bosques probablemente están en una estación de otoño porque mira los colores de las hojas. Ese color rojo fuerte, qué lindo se mezcla entre el verde de las demás hojas con estas rocas expuestas. Y este lugar, entonces, también es un lugar utilizado para la investigación y que va a ser llamado como santuario no solamente por la investigación, sino que también por la protección de las especies que están en este sitio. ¿Ok? ¿Te parece que sigamos revisando? Porque ya hemos revisado los monumentos, hemos revisado los santuarios, hemos revisado las reservas, pero también hay otros sitios que sirven para proteger estos espacios. Como por ejemplo, los parques nacionales. Y acá, tú ves en la imagen un parque nacional, nos fuimos al extremo sur de Santiago, a la zona, perdón, al extremo sur de Chile, a la zona austral. Y aquí vemos entonces al parque nacional Bernardo Hien. ¿Cómo podríamos describir esta imagen? Haz ese ejercicio. ¿Cómo podríamos describirlo? ¡Wow! Vemos mucha nieve, ¿cierto? Mucho hielo. ¿Qué ropa crees que deberíamos usar ahí? ¿Podríamos usar una polerita de manga corta? No, ¿cierto? Probablemente tendríamos que estar con una parca súper abrigada, súper abrigada, porque se nota que en este parque nacional las temperaturas deben ser muy bajitas, porque estamos en la zona más australia. En esta zona hace mucho frío. Y bueno, ¿en qué consisten los parques nacionales? También se protegen especies importantes de cada una de las regiones en donde se ubica el parque nacional. En el caso de la imagen que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que se protege? Bueno, el huemul, especies de vegetación como el árbol del canelo, el coihue, entre otras, otras y otras, como por ejemplo, el guanaco, los zorros culpeo, los cóndores. En esta zona se ubican entonces este tipo de vegetación, este tipo de animales y son cuidados. Es por eso que en los parques nacionales también persiguen el mismo objetivo, que es resguardarlo. El parque nacional Bernardo Ginn no es el único que existe. ¿Ok? Revisemos otro. Mira, este es el parque nacional Rapanui, que se ubica en la isla de Rapanui y resguarda entonces estos monumentos arquitectónicos hechos en piedra volcánica, estas estatuas hechas en piedra volcánica, que son obras o que son en realidad vestigios arqueológicos que deben ser cuidados. Entonces, tenemos estos parques y hemos revisado parques, reservas, santuarios naturales, monumentos naturales. ¿Y cuál es el fin de estas cuatro formas de reserva o de cuidar estos espacios? ¿Por qué se hacen estos espacios? ¿Qué fue lo que dijimos en clase? Había algo en común que todos hacían. ¿Recuerdas? Sí, muy bien, que era cuidar las especies nativas de cada uno de estos lugares, de cuidar los lugares, de protegerlos y mantenerlos, ¿sí? Restringir la entrada de visitantes para que no sufran ese impacto. Por lo tanto, así nosotros vamos a cuidar nuestro patrimonio. Ahora, ¿te parece que para concluir la clase, bueno, en este caso, no solo terminar, sino comenzar, terminar y revisar nuestro díptico? Muy bien, yo quiero invitarte a realizarlo y para eso voy a hacer uno que te sirva de inspiración a ti. Bien, entonces, yo te dije que tenía acá mi cartulina roja. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, es poner el título, ¿cierto? Primordial el título y lo voy a poner de una forma bien colorida con algunos pedazos de cartulina que yo tenía por acá. Entonces, comienzo a pegar mis trozos de cartulina para dejarlo lo más pintoresco posible, ¿sí? Porque recuerda que estos dípticos son informativos, por lo tanto, si tú lo haces bien con la información resumida, lo haces ordenado, limpio, sin faltas ortografías, esto te puede servir para mostrárselo a tu familia y enseñarles en lo que has trabajado esta clase. Sí, y de esta forma le puedes explicar qué es un patrimonio natural y en qué consisten en nuestro país, al menos. Eso sería súper genial, ¿cierto? Voy a sacar un pegamento más. Ok. Yo ya estoy arreglando la portada. ¿Ves? Que puse aquí algunas cartulinas y qué título vamos a poner. Genial. Vamos a poner entonces patrimonios o patrimonio patrimonio natural y vamos a poner de chile, ¿cierto? Patrimonio natural de chile. Yo tengo unas florcitas por aquí para decorar, así que voy a poner más bonita mi portada para que a ti te guste porque tú sabes que ese es mi único objetivo y que a ti te guste, que puedas comprender y te puedas inspirar. Ok. Entonces puse patrimonio natural de chile y puse unas florcitas. Ok. Tú puedes ir poniendo los elementos que a ti te gusten más. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Bueno, voy a abrir mi díptico y voy a ir construyendo el espacio para anotar. Bien. Ok. Te muestro de inmediato lo que voy a ir haciendo. Voy a ir pegando los espacios que me van a servir para ir escribiendo la información necesaria. ¿Y cuál es la información que voy a poner? Bien. Voy a poner en qué consiste un patrimonio natural y voy a hablar de un lugar en específico. Sí. Voy a hablar de el Parque Nacional Torres del Paine que es el lugar que tú estás viendo a mi costado esta imagen. Este parque que se ubica en la zona austral de nuestro país y tiene algunas características que lo han hecho famoso en el mundo entero. Por lo tanto, voy a ocuparlo de referencia y voy a hablar sobre este parque en específico, pero también voy a poner otras informaciones. Muy bien. Entonces, te muestro de inmediato cómo me está quedando. Tengo aquí una imagen de las Torres del Paine en blanco y negro, pero de todas formas no va a servir y va a quedar súper lindo. Entonces, por acá pongo mi imagen y voy a poner Torres del Paine, Parque Nacional Torres del Paine. ¿Y qué es lo que voy a poner ahora? Voy a poner, yo te dije que iba a mencionar entonces que era un patrimonio natural. Entonces, voy a escribir esta definición de una forma breve. Voy a poner patrimonio natural. ¿Y qué dijimos que era el patrimonio natural? ¿Recuerdas? El patrimonio natural son los paisajes, paisajes, flora, o sea, la vegetación y fauna y animales que existen en el lugar en específico, en estos paisajes. Y estos lugares pueden ser apreciados desde un punto de vista estético, desde un punto de vista de investigación científica o pueden tener algún tipo de riqueza arqueológica como por ejemplo el parque de Rapanui, ¿cierto? Pero entonces estos patrimonios naturales se ubican en el territorio de Chile y tienen estas características y el foco de nombrarlos reservas o parques es el cuidado de las especies nativas, flora y fauna y del espacio propiamente tal. Entonces, ¿qué vamos a poner ahora? Vamos a poner, bueno, ya pusimos la definición, ¿qué otro elemento podríamos poner? Muy bien, vamos a poner qué tipo de sitios como patrimonios existen y tenemos entonces los monumentos naturales, monumentos naturales y eso tenemos que escribirlo, tenemos las reservas, ¿qué otro elemento o qué otro sitio podemos encontrar? los santuarios de la naturaleza y ¿qué otro sitio por último? los parques nacionales. Entonces, mira, yo ya he anotado la información más importante que es lo que voy a hacer ahora, bueno, voy a decorar el interior brevemente para que no nos distraigamos tanto con la decoración sino que solo sea cumple el objetivo de ponerlo más llamativo y así es como nos está quedando, ¿te gusta? Entonces, nuestra portada Patrimonio Natural de Chile, la definición del patrimonio, luego vamos a poner los sitios que son considerados patrimonios en nuestro país que son los monumentos naturales, las reservas naturales, los santuarios de la naturaleza y los parques nacionales, ¿sí? Y luego yo puse aquí una imagen de un parque nacional que a mí me ha gustado mucho, si tú quieres poner diferentes fotos de parques o santuarios o lo que sea, cualquier tipo de sitio lo puedes hacer, a mí me gustan las torres del Paine porque como yo te mencioné y así vamos cerrando la clase, las torres del Paine son un parque nacional que lo que busca es resguardar las especies como los zorros, los guanacos que viven en ese lugar, como las águilas, cóndores, entre muchas otras y busca recuperar territorios que estaban dañados, sí, porque la gente no los cuidaba antes entonces ellos comenzaron a resguardarlos y a cuidarlos para que esos territorios, esa tierra se recupere, ¿bien? ¿tú sabías que las torres del Paine, este parque que tú ves en la imagen al lado mío, fue elegido por una prestigiosa revista que se llama National Geographic como el quinto lugar más lindo del planeta en una de sus ediciones? Sí, este lugar fue elegido como el quinto más hermoso del planeta entero de todo esto, wow, ¿cierto? Incluso, incluso, otra página de turismo y de patrimonios naturales del mundo a través de una votación, más de, o sea, millones de personas votaron y nuestro lugar, nuestro parque nacional Torre del Paine salió elegido como la octava maravilla del mundo, por lo tanto, es un lugar que tiene reconocimiento mundial y que internamente en nuestro país ayuda para la recuperación de los territorios que habían sido maltratados por el mal uso, ¿sí? o de la reserva de las especies nativas. ¿Te gustó esta clase? ¿Te gustan los lugares que revisamos? ¿Conoces alguno? ¿Has estado en alguno con tu familia? ¿Sí? Quizás si vives cerca de alguno de los lugares que mencioné podría ser un buen momento para planear unas vacaciones, sería genial, ¿cierto? Bueno, yo te dejo, espero que tengas un día genial, nos vemos la próxima clase, intenta hacer este trabajo para que se lo puedas mostrar a tu familia y nada, te mando un abrazote y nos vemos pronto, que estés súper bien. ¡Chao, chao!